Referente a lo que hoy día se dio es algo histórico que quedó sembrado en la ciudadanía para que mañana más tarde sigan este proceso. Todo lo que se hizo fue transparente, lo que se recibió como parte de rendición de cuentas me pareció, personalmente me pareció magnífico. El trabajo de ustedes ha sido un trabajo muy bueno a pesar de no contar con un dinero bastante exuberante, todos debemos tener en cuenta que el gobierno recortó presupuestos por motivos de terremoto, caída del petróleo y muchas cosas que se dieron. En el año 2015, 2016 fue un año fatal, pero así se vio que hubo una transparencia, hubo un trabajo tesonero, se aunó esfuerzo y me parece bien, ¿no? O sea, este es un mensaje para que la ciudadanía venga y también participe, porque el tema es participar, no criticar. No, Alberto, acerca del compromiso, el acta que se ha firmado, esto nos permite visualizar que más adelante las cosas tienen que ser realizadas por parte de la Administración Municipal. Perfecto. Lo que estábamos dando del tema era rendición de cuentas en el año 2016. 2017 tiene que tener otra programación. La programación del 2017 tiene que estar especificada ya en la culminación o en el comienzo de esta nueva etapa de planificación de obras en el nuevo periodo. En eso se debe enfocar y el trabajo está ya, o sea, se comenzó el trabajo y tendrá que culminarse poco a poco.